Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violetes que fregolando parecen golondrinas que van piando, que van piando. Llévenlo usted, señorito, que no vale más de un real, cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Llévenlo usted, señorito, que no vale más de un real, 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 no vale más de un real. Y más, pero mucho más, y bésame así, así, así. Y como quieras tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo, no lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más, y más, y más, pero mucho más. Y bésame así, así, así. Como quieras tú, es que tal vez pretendes, tú desesperarme. Ven, ven por favor, a darme ese beso tuyo, que te pido yo. ¡Bésame! Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche, la última vez, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, piensa... Yo fui, fuimos novios, Rodolfo Bandosel y yo, de pequeños, y me regalaba cintas de colores. Porque yo llevaba el pelo buenísimo con mi flequillo, me ponía cintas de colores que me regalaba. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame...